Ay, que te he querido, no niego que te he querido, pero en el alma me pasa el haberte conocido. Dame, dame, dame de tu cuerpo, dame, dame, dámelo, dámelo. Llevo hasta solo con un momento, guardándote copas de ron. Ahora te digo, baby, que lo siento, porque me gusta beber, con esos besos que llevabas dentro, eres demonio hecho mujer. Va diciendo que no me quieres, me quieres, me quieres. Va diciendo que no me quieres, me quieres, me quieres. Va diciendo que no me quieres, yo sé que son mentiras, ya tengo mis mujeres, y cuando tú me tiras, no te dejo para ti. El tiempo que me queda, yo también se metí, pero es que no me llega, no. Y si te veo, veo en un party, tú aprovechas que mañana tú en Miami, no me digas que te prendo, prendo, que no marry. No sé qué quieres, pero tú ya no eres pa' mí. Que tú no sabes qué ha pasado, cuando he llamado, y lo tenía apagado. Cuando he llegado, a tus amigas has hablado, que tú has hablado, que estoy fumando y bebiendo porque te olvidas. Va diciendo que no me quieres, me quiere, me quiere. Va diciendo que no me quieres, me quiere, me quiere. Va diciendo que no me quiere, me quiere, me quiere Me quiere, me quiere, me quiere, me quiere Me quiere, me quiere